¡Arrancamos con la pequeña Jimena! Hola, tengo 14 años. Soy originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, pero actualmente vivo en Albuquerque, Nuevo México. Vivo con mis papás y una de mis hermanas. Mis papás trabajan en una compañía de tents, de carpas. Yo saliendo de la escuela voy al trabajo de ellos y ayudarles en lo que puedo. Pero también además de estudiar, trabajo cantando en un mariachi. Y estoy también en el programa de mariachi de la escuela. Mis papás están muy contentos y yo estoy muy agradecida con ellos porque siempre me apoyan mucho. Son mi pilar, ellos siempre han querido lo mejor para mí también. Pues esa es una de las razones por las que estamos viviendo ahorita en este país. Sin su apoyo, esto no sería posible. ¡Bienvenida Jimena Rodríguez! ¡Gracias! ¿Qué vas a cantar esta noche? Esta noche les voy a presentar una canción de Grupo Frontera. ¡Fíjale! Llamada 911. ¿Y la vas a cantar a tu estilo más...? La voy a cantar también en un ritmito así, rancherón, pero pues ahorita acusticona, ¿verdad? Pura guitarra. ¡Bien! Yo sé que ya quieres arrancar, y perdón, ya última pregunta, pero no te ves de 14 años, o sea, físicamente, pero tampoco como que... Intelectualmente. Ajá, intelectualmente, o en tu... Es que las niñas, la verdad, maduramos más rápido. Yo a los 14 años hubiera estado ahí en el escenario agarrando la guitarra y sacando un moco o algo. ¡Ay, ya! Te lo juro, por Dios. Te lo juro también, verdad, también se va. Muchas gracias. Pero bueno, Jimena, eso era para romper un poco el hielo. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¡Vámonos! ¡Quimena! Llama al 911 para ver si me responde porque ahorita ando dolido por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema Y es el problema ¿Por qué no lo olvido? ¿Y a dónde va uno Cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas De esa persona que ama? ¿Dónde se hace cita Cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno Cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón Que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta Y pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va Tocas como se toca ahorita? Y lo haces con mucha seguridad Y no te quita seguridad En tu trabajo de canto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya tienes una fan Gracias No será Jimena No será que naciste Y tu papá te registró ya después Así como ya tenía 5 años Ay grosero Como que se esperaron Y luego aparecí de recién nacida Acabo de nacer Y ya llegaste No sé No sé Tengo mis dudas todavía Pero no Felicidades Mira Eres un caso de esos raros Donde pues uno puede decir Quisiera verte sin guitarra A ver cómo cantas Y alguien más puede decir No Yo no me imagino de otra manera Que no sea así con la guitarra Así en conjunto está perrón Y tu familia no No te la hace ahí de bronca Porque pues tienen que estar Ensaye y ensaye Pues cuando están aprendiendo A tocar la guitarra O cualquier instrumento Están Trin 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 Y sí Ni fastidia La verdad que soy yo Que soy mamá Bueno ya te callas un rato Y deja descansar los oídos Sí te regañan ahí en tu casa De repente sí como que se hartan Ya que tengo Media hora 40 minutos Tratando de sacar una canción Y nomás no me sale Ya ya estuvo Ya párale por hoy Ah Sí Pues es que sí Sí Pues la verdad que estoy también Muy agradecida con Con mi familia Porque siempre me han apoyado Aquí está mi mami Púntale a mamá Aquí Éale Ay ¿Qué otros instrumentos Tocas Jimena? Yo toco la vihuela Ah Yo soy mariachi Entonces Este Yo toco la vihuela Hay 14 añitos y tanto Toco la batería El bajo y el ukulele Guau Aparte de la guitarra Y la puerta La puerta también También de repente Sí Es lo principal ¿Verdad? El toquillo de la puerta Ante todos los modales ¿Verdad? Sí Más que nada En la educación Muy bien Jimena Te salió muy bonito Gracias Gracias Gracias